Tenemos nuevo server de Discord con una seguridad bastante buena, esta vez este server no le va a pasar nada Bueno ya mucho spam, link en descripción y primer comentario Brawlers que solían estar rotos en Brawl Stars Rosa, hoy en día Rosa es un brawler que pues bueno ahí está, no se puede decir nada absolutamente del meta Pero cuando Rosa salió era prácticamente inmortal con su escudo Este tenía un 80% del recubrimiento del daño, o sea de protección Y aparte de eso la super duraba como 10 segundos Imagínate lo que podías hacer y lo que podías aguantar en el campo de pantalla Sin duda alguna si eso estuviera hoy en día sería una meta completamente diferente León, hoy en día León es un brawler bastante híbrido y bastante bueno en mapas de Showdown y Ballon Brawl Pero cuando salió fue de lo más loco Cuando León salió su super duraba 12 segundos, el doble de lo que dura hoy A eso súmale de que cuando tenías la ulti Hoy en día si te acercas a un enemigo con la ulti te pueden ver Pero esto no era posible antes Y es que literalmente si tenías enfrente un enemigo él no te podía ver Y en el clip que están viendo en pantalla donde el León golpeó a la Anita Es porque el León estaba posicionado enfrente del oso Y la intención de la Anita era golpear el oso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!